Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hace cosita de 35 minutos exactos Ha salido el trailer CGI del nuevo operador O de la nueva operadora, creo que es operadora Que tendremos en la nueva temporada llamada Operation Javier Madal Como ya sabéis, en Twitter siempre lo digo mucho antes Ya que prácticamente lo he dicho 3 minutos después de que saliera Así que, compañeros, síganme en Twitter Caramelo barra baja ESP También síganme en Twitch, que de hecho estamos por aquí Vale, como lo estáis viendo Hola, buenas tardes a todo el mundo Vale, estamos en directo casi todos los días Y el día 13 de este mes, el día 13 de agosto Como veis por aquí, tendremos Drop de Rainbow Siege Vale, a partir de la 7 de la tarde Cosita, el día 13, es decir el domingo Vamos a ver la revelación completa De todo lo que se viene en la temporada Vale, así que, dicho ya todo esto Vamos directamente a ver el trailer Pero antes vamos a ver qué dice por aquí La destrucción tiene un nuevo nombre en Operation Javier Madal Una vez desplegado Una vez desplegado es poco lo que se puede hacer Para detener la trayectoria fatal de Boogie Vale, así que su nombre es Boogie El nombre de la habilidad es Boogie Y aquí ya nos indica que Uno Bueno, vamos a ver primero el trailer y ahora comento, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Me cacho la boca Quito esto, esto Y... Al lío Puede ser todo el español por si hace falta, pero bueno Primero no lo comento Lo que hemos tirado Está guapo, eh Vale, lo dicho Podremos ver la presentación completa O el... La revelación del panel al completo El día 13 de agosto En mi canal de Twitch Llamado Caramel Oficial Además, como ya comentaba Con drops, ¿vale? Cosas a comentar Vale, vamos a quitar el sonido como tal Eh... Comienzan a ver el operador es coreano De ahí las palabras en coreano que tiene escritas Vamos a ver un poquito todo Como ya sabéis Bueno, este es el laser scanner Ese que veíamos en los primeros teaser que nos mostraron ¿Vale? Esa barricada que sería junto a un... Una lucecita También tiene una cosa La luz que veíamos nosotros Era un azul verdoso turquesa ¿Vale? Y esto es azul ¿Vale? Ahí un poco... Nos han estafado un poquito, ¿vale? Tengo los colores Porque es azul Y como tal yo lo voy a verte como tal Vale, como estamos viendo Es un... Eh... Operador Es una habilidad que lo que hace es abrir los suelos Parece ser que... Eh... Según creo, ¿vale? Una vez activado Dice que no se puede parar O algo así ha dicho ¿Qué quiere decir? Yo creo que significa que no se va a poder Eh... Manejar Es decir, que nosotros como operador Vamos a tirar este drone Como hacemos por ejemplo Con el drone de flores Una vez que nos salimos de la cámara Y una vez que lo desplegamos Esto va a romper en línea recta Toco, 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 toco Y hasta que se quede sin batería Hasta que encuentre... O sea, hasta que encuentre algo que no puede destruir O hasta que lo destruyan ¿Vale? Ahora bien Eh... Esto, joder Parece bastante grandecito, ¿eh? Lo hemos estado más o menos viendo antes Por tema tamaño A ver si podemos ver desde arriba Vale, por tema de tamaño Este drone A ver desde aquí Vale, ahí más o menos Por tema puerta Más o menos el tamaño es este Podéis venir a medir lo que mide una puerta De lado a lado, ¿vale? De ancho como tal Más o menos el tamaño es este ¿Vale? De alto Creo que puede ser más o menos así ¿Cuántos drones de estos tendrá? ¿Cuántos drones buggy? Pues me gustaría que tuviera más de uno Igual tiene dos Igual tiene tres Igual tiene cuatro Cuatro a simple vista parece demasiado La verdad Y ahora bien ¿Cómo o...? Eh... Bueno, la función de esto es clara ¿Vale? Que es abrir los techos Esto haría la función De sledge o de back ¿Vale? Solo que sin exponerse Lo malo de sledge o de back Es que tiene que subirse O estar encima del techo Para romper el TCE Cosa que puede ser bastante visto Y... Eh... Puesto con temas C4 Tema de... Solís a la hora de por ejemplo Yo que sé Fuce cuando esté rompiendo lo que sea Pero por ejemplo, ¿eh? Para romper el techo o lo que sea Esto sin embargo no va a tener ese counter ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuáles son los counters? Esto a simple vista parece blindado ¿Vale? Y además una cosa que hemos visto Que... Eh... A balas No creo que se vaya a destruir ¿Vale? Ni a explosivos tampoco Y os explico el por qué Eh... Dice para que escanea Como estamos en directo Voy a ir también leyendo los comentarios Yo creo que el escáner lo que hace es Escanea Todo lo que puede romper Y en el momento que lo escanea Empieza a romper ¿Vale? Yo creo que es eso ¿Vale? Por eso en el Minitisher S Vimos justamente eso ¿Vale? Que como un escáner Y luego veíamos toda la destrucción ¿Vale? Ahora bien Tema de counters O tema de A qué es inmune esto O cómo coño se mata esto ¿Vale? Yo te digo No sé absolutamente nada Es lo que veo Y entiendo de todo esto Es un... Como yo lo veo Esto es opinión personal ¿Vale? En teoría Creo que no son... Creo, eh Vale, creo Ni a disparos Ni a explosivos Porque además en su propio... En los propios institutos Lo dice Que una vez activado No hay nada Ni nadie que se ponga entre el camino O sea que se interponga en el camino Ni pueda frenarlo ¿Vale? Como veis Hay una bombona detrás Y justamente es lo que comentaba antes Algo que actualmente tenemos En Defensa Y tiene una bombona detrás ¿Qué es? Y es totalmente inmune Tanto a explosivos Como a tiros La mira O el espejo negro De mira ¿Vale? La mira como tal Tiene un espejo totalmente blindado Tanto a balas Como a explosivos Y el único counter que tiene Es justamente La bombona Ahora bien Lo dicho Eh... Bueno, también hay teorías Como por ejemplo Bueno, teorías no Hay conspiraciones O ideitas ¿Qué va a pasar cuando alguien Se ponga delante de esto? ¿Le hará daño? ¿Qué pasa si un defensor Se pone delante de esto? ¿Le hará daño? Molería bastante, la verdad Otra teoría ¿Qué pasa cuando Otra... Sí, bueno Otra conspiración ¿Qué pasa cuando Destruyes esta bombona? ¿O disparas esta bombona? ¿O le pegas esta bombona como tal? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Teorías Que hemos estado aquí Barajando Raiden y yo como tal Me molaría mucho Que en el momento Que le dispare a esta bombona Explote Pero explote Y lo que esté alrededor Haga daño ¿Vale? Eh... Del estilo Granada de fragmentación Uff... Igual sería muy tocho Pero molaría mucho La verdad Molaría bastante Pero solamente que Una vez que le destruyeras O dispararas a esta... A esta bombona Explotara ¿Vale? No como cuando disparas A un dron normal Que es como Vaya... Decepcionante ¿No? Literalmente Tires ahí Un dron Al suelo Le pegan un tiro Y es como Ha desaparecido ¿O no? Yo creo que esto Explote Como veis Al principio decíamos Hostia Esto va a romper En línea recta No sé qué Luego vimos como Solo rompía techos Y ahora con esto Bueno entre esto Y el mini teaser Que vimos ayer Podemos ver Que literalmente va a romper Todo lo que haya en línea recta ¿Vale? Además como estáis viendo Ha empezado a romper Desde el suelo ¿Vale? O sea en línea recta Lo hace muy muy claro No como en el gameplay Que vimos ayer Que en el gameplay Que vimos del operador Vimos como literalmente Había como muy raro Y había como todo Muy extraño ¿Verdad? Y habría bastante más Aquí yo creo que Lo hemos todo así Para que se sepa Que solo rompe línea recta Y además Lo que rompe línea recta Va a ser tanto el suelo Como todas las paredes Realmente digo Solo a romper suelos Y paredes blandas ¿Vale? Es decir No reforzadas Paredes normales Suelos normales Como veis Además lo dejan bastante claro Con esto No rompe las vigas Que es digamos Lo fuerte Lo he reforzado Así que esto Yo creo que quede bastante claro También tengo una cosa Ahora hablando de De todo o demás ¿Vale? Hemos visto ya esto Dice Yo digo que no explotará Solo quedará parado Sin moverse Porque ha de ser el combustible Pero no sé Puede ser Joder En todas las películas Cuando le pegas al combustible Explota La vida real No es así del todo ¿Vale? Aunque un poco sí La verdad Porque los tanques Cuando pegan cerca del combustible De los tanques Como tal Puede explotar y tal Yo creo que esto Sí que debería explotar Personalmente Si no va a ser una castaña Ahora bien No sé si lo he comentado Creo que esto No vamos a poder tripularlo O sea Tripularlo en plan Controlarlo Una vez que lo lanzas Como he comentado Va a ser como flores Cuando lo dejas suelto Que va en línea recta Y ya está ¿Vale? O sea Tú lo tiras Y ya puedes hacer Todo lo que te da gana De hecho Estaré muy guapo Porque justamente Harías como una doble función ¿Vale? Tú por ejemplo Cuando estás con back O con sledge Puedes hacerlo tú Igualmente ¿Vale? O sea Tú con el back Con el sledge rompes Y a otro sitio Te puedes poner a mirar Aunque pierdas unos segundos Sin embargo Tú con sledge rompes Pumba Y hay otro compañero Y va mirando Lo que tú vas rompiendo Sin embargo Aquí es como Yo tiro el tanque este Va rompiendo todos los suelos Y yo mismamente Como operador De este mismo Tanque como tal Voy detrás Mirando el suelo Estaré muy guapo La verdad Hay mucha gente Que dice que Es una habilidad Demasiado aburrida Es como muy simple No sé Pero realmente Me gusta bastante Lo he dicho ¿Vale? Esto O este operador Va a hacer que operadores Como sledge O back Se dejen utilizar No lo creo La verdad Porque al final Esto es un operador El operador al final Bueno esto es una habilidad El habilidad al final Va con el operador Si el operador muere Pues hasta luego ¿Vale? Además yo creo que esto De momento parece demasiado bueno ¿Vale? O sea Simple que hagamos los trailers Y tal Es como que Vemos demasiado Fuerte a todos los operadores De momento no hemos podido probarlo Bueno de momento No vamos a poder probarlo También te digo Hasta que salga Pero no sabemos Como va a ser Como veis Destruye absolutamente todo Si sabe las armas Que va a tener De manera oficial Hemos visto solamente Un R4C ¿Vale? Y al ser atacante Como ya comenté Puede que tenga Miras largas Ese R4C ¿Veis? Lo que hemos comentado No se ve el operador Por ningún lado ¿Verdad? Es que eso me parece raro En R6 nunca deja Nada Digamos a De manera aleatoria ¿Vale? No Puede que Puede que Puede que Estar allí en la esquina No No hay nadie De allí en la esquina Lo he dicho Puede que Esto en el momento Que lo pongas Y se active Se ponga a escanear Igual tarda un poquito ¿Vale? Igual el punto negativo Que tiene esto Es que tú en el momento Que lo pongas Tarde unos segundos En activarse Y luego se ponga a escanear Tarda otros segundos En el momento Que escanea y haga todo Se mete a destruir Ese puede que sea el counter ¿Vale? Igual es lento Para romper las cosas ¿Vale? No por ejemplo Como puede ser Y lo mismo hasta hace mucho ruido No lo sé Tú con un back O con un sledge Tú con un back O con un sledge En el momento Que entras en una avillación Rompes Pumba Súper rápido Esto igual El counter Que tiene un lado negativo Que sea muy lento Para romper ¿Vale? No para romper A la hora de abrir los suelos Sino que empieza a hacer mucho ruido Te he metido una cosa Esto va a pegar Una cantidad de ruido flipante Y ya no el ruido Que va a generar Sino los errores de sonido Que vamos a tener Que eso ya es así de claro Por cierto No creo que rompa las vigas Como ya he comentado ¿Vale? Aquí casualmente No hay vigas Pero porque es así ¿Vale? Ahora ya que hemos visto esto Si tienes alguna pregunta Me lo comentáis Y bueno Intentamos verlo como tal El mapa Al principio pensaba Que el mapa Iba a ser como una especie De rework Del mapa de base de Hereford Y lo dicho No sé si va a venir Un mapa nuevo Un mapa de rework No tengo ni idea Yo creo que no Pero este mapa Es totalmente nuevo O sea Este mapa no es nada De lo que hemos visto Y además Lo que han comentado antes En el directo Es que este mapa Parece como una especie De hotel ¿Vale? Si habéis visto por ejemplo La película del resplandor ¿Vale? De Jack Nicholson Que se vuelve todo loco O bueno De los Simpsons De si un tele sin cerveza Joder me pierde la cabeza Pues de esa película Lo sacaron Ese hotel En plan antiguo Las paredes antiguas Los suelos antiguos Que te cagas Pero no sé si esto Porque vamos a tener Nuevo mapa la verdad Molaría muchísimo Aunque si quitamos El título que pone Reymus y Siege Yo te voy a decidir una cosa Este no parece Reymus y Siege Ni para Somos El trailer Como que lo veo Como muy baja calidad No sé por qué No lo veo de R6 Personalmente La verdad Y te puedes Muy cierto Muy cierto Y te puede servir Para camuflar sonidos Muy cierto En el momento por ejemplo Que estés abriendo los techos Te pones a plantar Justamente debajo Te pones a cubrir Mismamente con el ruido Que estés haciendo Que intuyo que va a hacer ruido ¿Vale? No creo que esto sea silencioso Porque te está empezando A romper todo ¿Vale? En el momento que esto Empieza a hacer un montonazo De ruido Empiezas a camuflar el sonido Y eso también es un punto A favor de los atacantes Algo dicho Todo esto son suposiciones Porque lo único que sabemos Es lo que se ha visto públicamente ¿Vale? Que guapo Joder como tritura todo esto No sé ¿Qué os parece gente? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece un personaje Normal y corriente? Una habilidad normal y corriente A mí de momento No sé Me tiene bastante hype La verdad Y además justamente Por todo lo que dice aquí ¿Vale? El tema de Una vez que está activado No hay que lo tenga Vamos a ir una vez Y quedamos por aquí ¿Vale? Correr No nos detenemos Por nada Ni nadie Está guapo Ah y lo que he comentado En vídeo como tal O sea Antes de empezar con esto Ya que he estado comentando en directo Que esto posiblemente sea Como la manera más efectiva De enseñarnos A la gente La gente de Los desarrolladores como tal De enseñar a la gente Que los techos Son importantes Que la verticalidad es importante Creo que esta es la manera Perfecta de hacer entender A los jugadores A los jugadores nuevos Jugadores Jugadores nuevos como tal Lo que lleven ya un tiempo Plata o oro como tal ¿Vale? De que la verticalidad En el juego es importante Es decir El jugar de arriba a abajo ¿Vale? Y este operador Literalmente va a enseñar A eso ¿Vale? Tenemos una gran base en R6 Y es la destructibilidad Ya no solo De manera horizontal ¿Vale? Si tiene también De manera vertical ¿Vale? No solo en plan De lo que tuvieras de frente Sino hacia arriba y abajo Y este operador Creo que va a enseñar muy bien eso Así que eso Si es lo que ellos pretendían Muy No sé Muy bueno para ellos La verdad Gente Vamos a seguir ahora en directo Pues jugando al mal y corriente Con suscriptores y eso Sinceramente Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos ahora en el directo ¿Vale? Adiós Dice No se sabe el nombre de operador De momento De manera oficial No El cacharro este se llama Eh Buggy Así que eso Nada más Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo